Muy buena gente, aquí seguimos con Fallo Vamos a seguir con la misión esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Gracias. 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 Es una tirología pequeño. Con mi enganche te he vendido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! Espero que te guste el marismo. Cuando tenga energía, podré retransmitir. A ver si queda algo del viejo transmisor. Espera un segundo. Bueno, supongo que podría ser peor. Necesitamos centrarnos en recuperar el castillo. Miria... Cuando tenga energía, podré retransmitir. Cuando tenga energía, podré retransmitir. Cué ware, estoy ese. Con a aucun acido del cielo, Gracias. Vale, descansemos un segundo. Disculpe. Disculpe. Parece que funciona. Hola. ¿Necesitas algo? ¿Cómo te encuentras? Me alegra poder devolverte el favor después de lo mucho que me has ayudado. Avísame si necesitas algo más. Quiero cambiar unas cosas. Claro. ¿Algo más? No, nada. Ningún problema. Tiene una pinta este juego, pero es que es tremendo, ¿eh? De los pocos juegos que te los pasa y aún tienes juegos ahí para años. No, no, no. El rollo este de construir y defender... Es infinito. Que buen vídeo. Si me estoy liando. No es. Que buen día... Si me estoy liando. No hay toda la chata, ¿verdad? Deja que no se vea No se vea No se vea No se vea Son las 11 en Radio Libertad La voz de los Minus Mers Todo tranquilo Como nos gusta Tened todos mucho cuidado Necesito un pan Y me están poniendo música Me llevo un top No se vea No se vea No se vea No se vea Creo que estamos empezando a cambiar las cosas No se vea 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 Vuelvo No se vea No se vea No, 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 no. Es que no puedo hacerlo de mirar porque es el mismo botón. Así. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No funcionará sin energía. No funcionará sin energía. ¿Esta energía necesita esto? ¿Se lo muero? Necesitas cinco y esto da? ¿Qué resulta desgraciado que te vas a morir y coño? Esto es una red de energía grande. Sí, pero qué. Altyazón, la otra vez. Tiene que ver. Tiene que ver. No. 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 Sintonizas la radio de los Minitmen. Son las cuatro. Todo tranquilo. Seguiremos informando de cualquiera lenta. Parece que funciona bien. Como me descuide, se me muere la tía esta. Vale, ya tengo luz en la casa. Acá más. Sintonizas Radio Libertad. ¿Qué tengo que poner? Mira. Voy a mirar a ver si hay más cañones. Si hay un espontaje, va a ser un espontaje, va a ser un espontaje. Tampoco se me muere el espacio. Sintonizas. ¿Lo dijo? ¿Se puso el esfuerzo? ¿Se puso el esfuerzo? ¿Se puso el esfuerzo? ¿Se puso el esfuerzo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí no creo! ¿Dónde está ahí? ¡Suscríbete! 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 Sintoniza Radio Libertad. Voz de los Mildman. Sin novedades. Aquí os contamos todas las noticias. Gracias. Aquí Radio Libertad, voz de los militares, SONSAP 6, todo tranquilo, como nos gusta, tened todos mucho cuidado. ¿A qué hora es? ¿Dónde está el médico? Bueno, vale. Ya no me acuerdo de que coge la chatarra. ¿Qué pasa? Happy Halloween. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Por matar a un gato, madre mía, se me va a tirar todo el pueblo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué hay de ti? ¿Qué te ha traído aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con esto? Wow ¿Qué pasa del otos? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Mi científico en prácticas Espero que continues tu trabajo en el campo Molesta a la doctora Dar Ella atiende a todos Profesora Escaraz A pesar de mis sugerencias esta ciudad le permite a cualquiera usar nuestro equipo Hola doctora Dar ¿Sabías que en química bajo ningún concepto debes mezclar una base en un compuesto ácido? Así es como pierdes las cosas Uy, me han pillado Hola doctora Dar La energía nuclear destruyó el mundo Pero sin ella ¿Profesora Escaraz? Tengo un millón de cosas entre manos No puedo descentrarme No puedo, no puedo No puedo estar en la posición No puedo estar en la posición No puedo estar en casa En el mismo lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya bestia parda tienes ahí. No, 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 no. No, 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 no. McDonald's nunca lo admitiría, pero el periódico no se equivocaba con él. ¿Vas a responder a mi pregunta? ¿Y Geniva es un...? Ni idea. ¿Que no lo sabes? ¿Qué? ¿Has nacido con la cabeza llena de ese rin? Si acabas de decir que nadie puede notar la diferencia, mamá. No sabes si Geniva es una sim, ni tú tampoco. ¿Puedes parar? Ni se te ocurra hablarle así a tu madre, Johnny. Ese pelado que llevas lo llamamos aquí especial carroñero. Las motas de sangre le dan el toque personal. Deberías pensar en darte un corte. ¿Qué opciones tengo? Lo que pidas. Rapados, peinados largos, cortos, trenzas, por capas... ¡Eh! Es más fácil si te lo muestro. Ahí tengo una silla vacía. Ahora. ¿En otra ocasión? A mirar, a ver que hay por ahí. Ahora con Pipe. A ver que hay por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. ¿Qué clase de entrevista vas a hacer? Te pregunto quién eres, tu opinión sobre la vida aquí fuera y quizá algunas preguntas duras para mantener el interés. ¿Qué te parece? Vale, Piper. Acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Me congelaron con mi familia. No pasé mucho tiempo en el refugio. Espera, ¿has estado dentro de una nevera todo este tiempo? Dices que eres de antes de la guerra. Sí, tengo más de 200 años. ¡Oh, Dios mío! La mujer de otra época. Bueno, has visto la Commonwealth, Diamond City... ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? ¿Crees que es posible comparar ese mundo de ahí fuera? No se parece en nada al que dejé. Sientes un poco de nostalgia, ¿eh? La verdad, no te culpo. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué has venido a Diamond City? ¿Buscas a alguien, verdad? ¿A quién? Mi bebé, Shon, fue secuestrado. Aún no ha cumplido ni un año. La búsqueda desesperada de un hijo perdido. Conmovedor hoy y siempre. Dime, ¿sospechas que el instituto está implicado? Parece que bien podría ser así. Ni siquiera un bebé está a salvo de ellos. Y la gente se pregunta por qué no miro hacia otro lado. Para la última parte de la entrevista, me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucediera. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido, pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? Espera. ¿La gente obvia los secuestros aquí fuera? Sí, Azul, ¿no te habías dado cuenta? Si creces en la Commonwealth, en algún momento se llevarán a alguien. Quizá a nadie muy cercano, pero a alguien. Y la gente dice, podría ser peor. Podrían matarnos los saqueadores, los supermutantes o los necrófagos salvajes. Se rinden, sin más. Así que quiero que mis lectores sepan qué te motiva. Quizá encuentren algo de inspiración. ¿Qué te gustaría decir? Por mucho que quieras rendirte, no lo hagas. Debes tener esperanza. De volver a verlos o... Al menos de descubrir la verdad. Un toque de fuerza para acabar, Azul. Gracias. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto. Pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. De todas formas, he aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas. Tú avisa cuando quieras. Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia. Avísame si puedo ayudar a aliviar la carga. O si quieres que revise algún texto. Bueno, si le resulta útil a alguien... Siempre he pensado que un periodista no tiene éxito hasta que su vida se ve amenazada. Yo tengo mucho éxito. Nada permanece oculto eternamente. Al menos si yo ando cerca. La mayoría de la gente quiere ayuda. Solo tenemos que ofrecerla. Gracias. 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 ¿Qué me da a mí que esto se está montando el rollo? No se va a hacer. Piper, ¿vienes conmigo? Cambiemos cosas. Esto es lo que tengo. Primero abriré las otras. Primero abriré las otras. Ah, o sea, se comparten todos Eso está bien A ver qué me pide más Comida O sea, voy a mirar lo de... Sintonizas la radio de los Minutemen, son las 4 Todo tranquilo, seguiríamos informando de cualquier alerta Si me pides Uno ¿No? 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 Sortuna Quieres Más 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 Puedo acercar la lluvia Y ya está 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 No sé No sé No se puede colocar en tierra ¿Qué es eso, no? Gracias. Es que tendría que poner otra defensa o algo. Gracias. 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 Gracias.